Hoy, una nueva aventura aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque nos vamos a Guadalajara, vamos al clásico. Y vamos llegando a Guadalajara. Muy temprano, pero con muchos ánimos. Hoy tenemos que ganar. 3-1. Por favor. Las águilas. Bien, gracias. Gracias, jefe. Buen camino. Señoras y señores. Estamos llegando a la feria de Texcoco, de este pinche pueblo, que es nuestra segunda casa. Es como muy gringo este, creo. Se extraña el Jalisco, donde sí se vivía pasión y se vivía adrenalina por entrar en este estadio. Como la buena ruta del sabor del crema, a comer tortillas abuelas. Pero las del Jalisco no se comparan nunca. Esas siempre estarán en mi corazón, las tortas ahogadas del Jalisco. Yo te sigo a todas partes, cada vez que te quiero más. A ver, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo. Te alejaremos de corazón, este es tu chala que te quiere ver campeón. Te alejaremos de corazón, las tortillas abuelas. ¡Ajéolos! ¡Ajéolos! Adelante hacia la izquierda. Otra vez hemos entrado a esta cancha amarga. Tenemos locales una décima. La máxima expresión del fútbol moderno. El estadio está muy chungo, la neta, la neta, pero sí. Te tratan de vender una experiencia más allá del gusto de tu chupón. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ven esta noche! ¡Ven esta noche! ¡Chiva, que asco verás! ¡Lávate el culo con aguarrás! ¡Lávate el culo con aguarrás! ¡Lávate el culo con aguarrás! ¡Gracias! 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 ¡Venga carajo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uh! 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 Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Liaron cebenderos! Dios sabe a su crema ¡Porque tengo huevos! ¡Dale a mí! ¡Dale a mí! ¡Dale a mí! ¡Dale a mí! ¡Huy ya! ¡Bien! ¡No son nada! ¡No trae nada! ¡No trae nada! ¡No, no, 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 no! ¡No mames! Esta campaña volveremos a estar contigo ¡Y alentaremos! ¡De corazón! ¡Lazos! Un muerto, güey, un muerto, no mames. Venga, 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 toca, 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 toca. ¡Venga, chica, chica! ¡Venga, chica! ¡Arbitraje de mierda! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Anda! ¡Bien! ¡Alta, alta! ¡Road! ¡Arbitraje de mierda! ¡Bien, chica! 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 En el gol. Se acabó el primer tiempo de los partidos que me tienen más nervioso. ¡Vamos, quemas! ¡Vamos, quemas, la puta madre! Aquí a alguien se le ocurrió venir a estorbar. No voy a decir nombres. Y el mando lo decidió porque no había un lugar mejor para ver el partido. A alguien muy inteligente se le ocurrió. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Acabó el muy maricón! Se le perdió el partido y lo prefirió acabando el maricón. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!